Soy Claudia Escovich, edito la revista de viajes travesías. Me gustan las historias y me gusta contarlas y leerlas. Me gusta descubrir geografías que no conocía. Tenemos la posibilidad de mandar fotos inmediatamente. Es la única manera que me imagino hacer una revista con los tiempos, con las prisas. Creo que el valor de una buena crónica de viaje está en la experiencia. Yo que no soy fotógrafa profesional, de pronto estoy con mi teléfono y capto un momento que al final de cuentas es mucho más válido que en una foto cuidada. Pero hay un momento en que llego al cuarto del hotel, a mi casa o a la oficina de la Ciudad de México o de Bogotá. Veo mis videos, bajo las entrevistas, me conecto a internet, la geografía. En mi trabajo es absolutamente relevante gracias a estas cosas.